Yo soy el vendedor Mordé las boticas Días enterros me se van Hablar con las hijicas La veo en llena, la tengo buena Tengo ciboyas y patatas A las bachicas y a las altas Se las se venden A las bachicas y a las altas Se las se venden Cuando me salen a llamar Por alguna ventana Yo me meto a pregonar Tengo buenas bananas Cuando me salen a llamar Por alguna ventana Yo me meto a pregonar Tengo buenas bananas La veo en llena, la tengo buena Tengo ciboyas y patatas A las bachicas y a las altas Yo se las se venden Yo soy el vendedor Aqu vendedor de frutas Que arrodeo con ardo Las calles y las grutas, yo soy un vendedor, más vendedor de frutas, que rodeo con ardor, las calles y las grutas. La veo en llena, la tengo buena, tengo ciboyas y patatas, a las bachicas y a las altas, yo se las he vendido. A las bachicas y a las altas, yo se las he vendido. A las bachicas y a las altas, yo se las he vendido. A las bachicas y a las altas, yo se las he vendido. La veo en llena, la tengo ciboyas y patatas, a las bachicas y a las altas, yo se las he vendido. A las bachicas y a las altas, yo se las he vendido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!